Hola a todos, el día de hoy estamos en capítulo número 245 de Magira Academia Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí En este capítulo vamos a ver que Hawks termina de hablar con Endeavor Diciéndole, te pido por favor que por lo menos leas lo que te recomendé Lo marqué en específico, lee esas partes Es lo que te pide el héroe número 2 Recuerda, la recomendación del número 2 Y durante todo el capítulo, el número 2 es repetido mucho Algo le tenía que caer en entendido a Endeavor Y sabemos en este caso, que Hawks tenía la misma idea sobre Endeavor que nosotros Que no es la persona más lista que existe Pero fue suficiente palabrerío para que Endeavor entendiera Pudo comprender que tenía que leer de las secciones que estaban sobrayadas La segunda palabra, lo cual formaba una frase La cual indicaba que la liga controlaba el ejército de liberación Y de que son cientos de miles Y que dentro de cuatro meses, algo va a pasar Ahora, ¿por qué es importante esta sección? Porque a Hawks lo están vigilando por todos lados Principalmente digital Y él logró hacer esta entrega de un mensaje codificado Principalmente a Endeavor De entre todas las personas a las cuales les pudo haber entregado este comunicado Decidió que la persona a la que más confiaba era Endeavor Esto habla kilómetros de la confianza y del tipo de relación que tiene con él No sé si notaron que a pesar de que estuvo un poco molesto en Endeavor No hubo más allá de eso, sino simplemente le dijo Cuando quieras venir a ayudar, tienes que avisarme Eso fue todo Cosa que en otro caso hubiera generado alguna polémica o algún problema No le va a causar problemas, en este caso a Hawks Porque la liga e incluso el ejército de liberación Ya sabía de la relación que había entre Endeavor y Hawks Por tal motivo, el hecho de que él vaya y trate de convertirlo No es tan extraño Ahora, después de que descubra esto ¿Cuál va a ser el proceso que va a seguir Endeavor? Porque al igual que están mandando esta información por completo Por debajo de la mesa No puede sacar esta información así porque sí Porque una, va a dar de cabeza a Hawks Si empieza a transmitir esta información a cualquier persona Si la hace pública Hawks Está muerto Entonces tiene que decidir en qué momento y a quién mostrarle esa información Los chicos puede que lleguen a descubrirlo Midoriya es muy listo Todoroki y Bakugo también Ellos entre los tres podrían detectar si existe este mismo señalamiento En las copias que él entregó Puede que ellos también se lleguen a dar cuenta de esto Y por ende, el grupo A podría estar involucrado más adelante Ahora, solamente les quedan cuatro meses Tienen que aprovecharlos bien Porque a como está la Liga de Villanos Más el Frente de Liberación No hay manera que actualmente los chicos puedan ayudar Necesitan estar al nivel de los top tres De la academia Y bueno, pues eso es todo Recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte para que el canal siga creciendo Gracias Y hasta luego